Vamos a repartir la legería, ¿ok? Te necesito quitarme todos los palos, vamos a bailar. Te necesito quitarme todos los palos, vamos a bailar. Mucho menos que mi sabatán, con la droga que tengo, naipé, que yo le gustó y eso tú lo sabes. Y si tú quieras, no te compré, no te compré, no te compré, no te compré. Vamos a vivir en mí, porque si tú sabes que yo soy coraja, ya que te suma, porque te manda, que no puedes contigo. Yo sé cómo va a lo que te compré, no 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 te compré. Ahora sí. Voy a correr. Voy a correr. Voy a correr. y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Maldita y mera compartiendo, llevando alegría! ¡Feliz esta fiesta!